Y ahora vamos a la entrevista con Violeta Granera, miembro de la Coalición Nacional por la Unidad Nacional Azul y Blanco y hasta este lunes coordinadora rotativa de la coalición. Le preguntamos qué significa la expulsión del PLC y cuáles son los siguientes pasos de la alianza opositora y esto fue lo que respondió. Violeta, la decisión que tomó la coalición nacional en relación al PLC, ¿es una suspensión temporal o una expulsión? No es una expulsión. La separación es un sinónimo en el contexto de nuestra decisión de expulsión. El FDN propuso inclusive que se usara esa palabra, pero decidimos usar la que ya teníamos como propuesta. Las bases del PLC, sus representantes departamentales, municipales, sus alcaldes que han estado participando en la coalición, ¿tienen la opción de sumarse a la coalición o también están afectados por esta decisión? Mira, nosotros hemos sido claros, las puertas de la coalición están abiertas para los liderazgos del PLC o de cualquier denominación liberal que quieran seguir participando o participar. Obviamente en el caso del PLC tiene que haber una separación pública de la institucionalidad porque es la institución del PLC la que ha sido separada de la coalición. ¿Cuántos miembros plenos nacionales tiene en este momento la coalición nacional? ¿Ustedes tienen también representantes departamentales? Sí, tenemos seis, teníamos siete con el PLC, pero tenemos a la ex alianza cívica que está incorporada en el plenario con voz pero sin voto. Y tenemos ya algunas solicitudes, hay algunos sectores que faltan, Carlos Fernando, como la diáspora con la que ya también estamos en conversación. ¿Qué significa políticamente para la coalición la salida del PLC? Mucha gente dice, esto es una decisión que se pospuso durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los próximos pasos de la coalición? Nosotros creemos que esto es una muestra de coherencia con los principios, valores y acuerdos que tenemos dentro de la coalición nacional. Esto no viene a restarle a la coalición sino a fortalecerla. Nunca pensamos que la casilla del PLC fuera una opción por el desprestigio que ya tenía, pero dimos la oportunidad para ver si la fracción que nos había ofrecido hacer un cambio profundo dentro del PLC lograba algún resultado. Sin embargo, lo que ya hemos sabido, lo que pasó, lo que está totalmente claro, imposibilitaba totalmente la permanencia del PLC. Los próximos pasos son los que hemos venido dando. Yo espero que este sea un capítulo cerrado. Esto no es lo más importante. Lo más importante es seguir fortaleciendo la organización territorial, seguir conectándonos con los temas de fondo que le preocupan a la gente. Ese es un reto enorme. Y seguir fortaleciendo la capacidad de exigirle a Ortega reformas electorales para una salida electoral. Las reformas electorales están proyectadas en un consenso que se hizo a nivel nacional en torno a esta propuesta que promovió el grupo promotor de las reformas electorales, pero en realidad están en manos de Ortega. Él controla el Parlamento y él va a decidir cuál es el alcance de esas reformas electorales. Por el otro lado, hay una demanda de suspensión del Estado policial para que se restablezcan las libertades. ¿Cuál es la prioridad? La propuesta nuestra, que es un consenso en realidad entre el grupo promotor, todos los miembros de la coalición, incluyendo la Alianza Cívica, tiene esas dos dimensiones que son indispensables. El clima habilitante que pasa por la liberación de los presos, el cese a la represión y, en definitiva, pues la restauración de nuestros derechos civiles y políticos, incluyendo el retorno seguro de los exiliados y las reformas que posibiliten el respeto al voto popular. Cuando nosotros hablamos de elecciones, Carlos Fernando, hablamos de elecciones libres. Y elecciones libres comprenden estos dos aspectos que son consustanciales. Es cierto que Ortega tiene en sus manos ahorita el control de esto, pero también Ortega debe estar claro que si no abre esa posibilidad, no hay ninguna viabilidad, no solo para la dictadura, que eso está más que claro, sino para el país entero. Ahora, este mediodía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó un amplio informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad en el que habla, además de que en Nicaragua hay un Estado policial sin libertades democráticas. ¿Hay en el país un frente nacional para demandar la suspensión del Estado policial o hay sectores que estarían dispuestos a participar en una elección aún sin libertades democráticas? Yo creo que los zancudos están listos a participar. Los que estamos de verdad comprometidos con la demanda de liberación del pueblo de Nicaragua no lo vamos a hacer. O sea, estamos comprometidos. Y yo creo que somos la mayoría, al menos la mayoría de nicaragüenses, están claros de que aquí no se puede reeditar la farsa electoral en la que muchos partidos han venido participando y que han dado los resultados que ahora tenemos con esta feroz dictadura. En una eventual elección, ya sea con o sin reformas electorales, en este momento claramente ya hay dos fichas en el tablero. La del FSLN, que controla todo, y la del PLC, ahora fuera de la coalición, un partido colaboracionista del FSLN, que en las elecciones de 2011 obtuvo el 5% de los votos y en 2016 el 11%. ¿Puede el PLC dividir de alguna forma el voto opositor? Yo creo que el PLC, como está, no es ninguna amenaza. Nosotros hemos abierto las puertas a todos los sectores y partidos políticos, pero en el entendido de que habían algunos ahí, como el PLC, que era más bien un enorme riesgo. Y ya lo hemos visto y ya lo hemos solucionado. El PLC está, pareciera que está de nuevo ubicándose en el puesto que ha tenido siempre después del pacto de ser un socio minoritario con Ortega. Ellos probablemente están apostando a eso. Y si aquí no logramos que no hay un fraude electoral, el rol del PLC va a ser absolutamente irrelevante. Las propias bases del PLC están hartas de ese caudillismo, de ese pactismo y de esa complicidad que han venido teniendo con el régimen de Ortega. Siempre dentro de ese análisis hipotético de una eventual elección, algunos analistas dicen, bueno, con la liquidación ya definitiva del PLC, a la oposición le quedan a su eventual disposición dos casillas. La del PRD, que está en la coalición, la de CxL, que está fuera de la coalición. Por otro lado, algunos de ustedes han hecho una demanda de conseguir una casilla nueva para la coalición. ¿Cuál de esas opciones es viable? Mira, nosotros vamos a seguir empujando, Carlos Fernando, por tener una casilla propia dentro de la coalición nacional, pero tampoco descartamos alianzas electorales que se puedan dar en el futuro cercano, porque aquí lo importante no es más que una cosa, es que todos tengamos conciencia de que solo unidos en un solo bloque vamos a poder derrotar y acabar con el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. El grupo partido que no muestre esa disponibilidad, en mi opinión, está haciéndole el favor únicamente a la dictadura. ¿Han tenido algún intercambio con la Alianza Cívica desde que se retiró de la coalición nacional? Ellos dijeron que iban a promover una alianza política electoral más amplia. Nunca hemos cortado la comunicación, digamos, personal con miembros de la Alianza Cívica, pues no somos enemigos, al contrario. Muchos somos amigos, pero no hemos tenido una reunión institucional hasta ahora. Sí creemos que hay que hacer esa reunión, pero desde la Unidad Nacional lo que le estaríamos pidiendo a la Alianza Cívica es una comunicación más transparente, más franca y más coherente. No podemos reeditar lo que pasó hace un tiempo, porque ya el país no tiene, no tiene tiempo para seguir haciendo juegos de alianzas que luego puedan estar desbaratándose. Eso es inadmisible. O sea, nosotros hemos sido bien coherentes. Sí a la unidad lo más amplia posible, pero una unidad transparente, sincera y poniendo de verdad a Nicaragua por encima de los intereses particulares de cualquier grupo. Para cerrar el capítulo del PLC, hay un debate, un intercambio entre miembros de la UNAP y miembros de la Alianza Cívica en relación a quién invitó, quién convocó al PLC a la coalición nacional. Unos dicen fue la Alianza Cívica, otros de la Alianza Cívica dicen fue en conjunto con la UNAP. Yo creo que eso ya es agua bajo el puente, pero en honor a la verdad, y lo quiero decir, y lo he dicho con clara y alta voce, nosotros habíamos hecho un acuerdo de comenzar la coalición con un núcleo fundacional entre la unidad y la Alianza Cívica. Regresando de una de estas reuniones del Salvador, con ese acuerdo, al día siguiente nos dimos cuenta que ellos andaban reuniéndose con los partidos políticos. Nosotros, y ellos fueron a invitarlos primero, nosotros no quisimos entrar en conflicto porque era una alianza que nos parecía súper importante y decidimos manejar esa situación. Y la única diferencia ha sido, Carlos Fernando, que nosotros la hemos manejado dentro de la coalición nacional y que la Alianza pues resolvió, digamos, salirse antes de hacer ese esfuerzo. ¿Qué fue lo que provocó la ruptura o el distanciamiento de ese núcleo fundacional, Unidad Nacional, Alianza Cívica, al que posteriormente se sumó el movimiento campesino? Sí, ese fue, digamos, yo creo que fue causa y efecto al mismo tiempo. La Alianza Cívica rompió el diálogo que teníamos institucional entre la Alianza y la Unidad Nacional porque lógicamente ya habían tomado una decisión y no quisieron compartirla con nosotros. Entonces eso fue debilitando la comunicación institucional, la unidad no estuvo de acuerdo con la decisión que ellos tomaron, pero eso no implica que somos enemigos, es decir, hubo un desacuerdo clarísimo en la táctica que se ha usado, había un acuerdo desde el comienzo de que la inclusión del PLC a la que ellos se precipitaron a hacer traía enormes riesgos, pero la verdad es que eso ya pasó, creo que la gente está interesada en otras cosas más importantes, la liberación de los presos y toda la tragedia que está sufriendo el pueblo de Nicaragua con la emergencia nacional y la situación económica, pero es bueno dejar claro ese asunto. El sector empresarial, y hablo de las cámaras empresariales, de los empresarios medianos, pequeños y también los grandes empresarios, ¿tienen un veto sobre la coalición nacional o sobre la UNAP? Bueno, las cámaras empresariales agrupadas a través de distintos representantes están en la Alianza Cívica que de alguna manera promovió también esa ruptura. Pues yo no sé si tienen un veto, creo que se deberían de ocupar más de Nicaragua que de las organizaciones. Nosotros tenemos un acuerdo que está inclusive ya consolidado de las propuestas para la nueva Nicaragua de la unidad, de la Alianza y del sector empresarial, del COSEP. O sea, no hay diferencia de fondo que puedan argumentar. Aquí lo único que está gravitando en medio de todo este escenario son intereses particulares que yo repito deben ser superados en aras del interés nacional de salir de la dictadura. ¿Cómo se resuelve esa competencia de lo que vos hablas de intereses particulares? Otros dicen, bueno, hay grupos, sectores que quieren estar en una alianza bajo la condición de dirigirla, de hemonizarla, de predeterminar los resultados, sean estos resultados la selección de candidatos o el establecimiento de liderazgo. ¿Cómo se resuelve? Con el diálogo, Carlos Fernando, todos debemos estar abiertos a dialogar y a entender de que todos los intereses son legítimos, todos, pero que en este momento hay un interés supremo que es acabar con esta barbarie que está pasando el pueblo de Nicaragua, que no hay ningún argumento de peso que justifique el ir a reeditar el escenario de los fraudes anteriores que es el que nos tiene desde el pacto de Ortega y Alemán, el que nos tiene en esta situación de hoy. Aquí no se trata de control, se trata de coordinación y acuerdo. En la Nicaragua, histórica donde algunos grupos se sentían con el derecho de imponerse sobre el resto de la población que viene desde el tiempo de la colonia, valga decirlo, ya no existe. La gente está pidiendo una verdadera democratización y los candidatos y candidatas que vayan a fajarse para dar esta batalla tienen que tener la legitimación de un proceso de consulta lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a exponerse en un contexto electoral que siempre va a ser sumamente difícil si no tienen la confianza en las personas que van a liderar ese proceso. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!